Hubo 5 robos, o sea el mío fue el quinto del edificio. Por la noche me voy, me retiro a mi casa, 8 de la noche aproximadamente, y a eso de las 8 y media suena la alarma. Mi viejo en vez de llamar a la policía viene directamente y se encuentra con los ladrones acá adentro, digamos. Es un edificio moderno, sofisticado, pero muy inseguro. Ya sufrieron 7 robos en diferentes departamentos. 4 de los asaltos fueron en el último mes y medio.